Ya llegamos, miren, aquí vamos a ver ahorita la recámara. Así se llama, The Room Place. Hace rato yo dije de Harlem, de no sé qué. No, ¿sabes por qué? Es The Room Place. Porque en Chicago, en la Harlem, estaba... Pero es este mismo, fila, porque es el mismo logo. Sí, pero estaba en la calle Harlem y se llamaba Harlem Furniture. Oh. Pero era el mismo, la misma compañía. Ok, pues vámonos, fila. Vamos a ver si hay una camita barata. Vamos a ver si hay una camita, porque les digo, ya no les pude grabar, porque en cuanto entramos aquí a la The Room Place, luego, luego una señora se vino a acercarnos y ya no nos dejó. Nos estuvo enseñando las camas y están... Vimos una, que la base y lo que es la parte de atrás estaba bonita, costaba $200 dólares, porque yo le dije... Bueno, fila, le dijo, queremos lo más económico, pero que tampoco esté tan feo, para nada más para los invitados, ¿no? Que lleguen más a una recámara, sin nada, más la pura cama con las bases. ¿Nos salía en total de cuánto? ¿Como $500, $600? Como $500, casi $600, todo. Casi $600, pero la única cosa que no nos gustó que no la entregaban como martes o miércoles, y yo no, yo la quiero ya para hoy. Y para encontrar algo así, pues puedo ir a IKEA o puedo ir a otra que hoy me la entreguen. Entonces ahorita vamos a otra que vimos por acá cerca, y si no, nos vamos a tener que ir a IKEA. Este, y a ver si en las otras dos moblerías me dejan, ¿puedo grabarles un poquito para que ustedes vean? Aquí me gustó unos sillones bien bonitos, que costaban, estaban ahorita en venta. Bueno, un sillón, un gris, ¿verdad? Que costaba $580, pero me quitaban los cojines y me lo dejaban en $540. Muy bonito. Pero pues quiero la cama ahorita, amigos, y después será mi juego de sal. Pero que es lo que importa. Lo que importa ahorita es que tenga cama mis hijos. Súper helado. Miren cómo se ve el cielo, nubladón. En la mañana hubo un sol bien bonito. Uy, ya me di mucho el sol. Muy bonito el sol. Ya debe estar ahí en la entrada, es que Lalito se fue por otro lado. Pero ¿qué incluye? Esto. Porque el cojín no va a saber en el tuyo, ¿verdad? No cabe el colchón, amigos. Y ya me estoy aquí congelando. Ya el carrito de nosotros ya va lleno. Y el perro de Lalo. Queremos poner el colchón. A ver, abre la ventana y ya con que salga poquito, maybe. Ahí está. Nada más páralo poquito y la recárgalo. Abre la ventana. A ver, algo ya cierra. Ya. ¿Cómo va a cerrar? No. No cierra. Aquí. Aquí tenemos la camita, la cabecera, los pies, todas las partes. A ver si la puedo armar. Yo les voy enseñando cómo va el progreso. Ya va agarrando más formita. Ya casi acabamos. Nada más el colchón. Ahí está. Vamos a ponerle su base. Y a ver cómo nos va. Este es el colchón. Vámonos, hijo. Sí, jalo. Vamos a ver cómo queda. Vamos, hijo. ¿Cómo quedó? Quedó bonita. Ahí está. Aquí ya para que vengan y ya tengan camita. Está bonita también esta cobijita. Pero se va a tapar con esa, ¿no? Sí, pero esa, hijo. Oh. Mira, hijo. Mira, hijo. Mira, hijo. Mira, hijo. Gracias por ver el video